Bienvenidos al laboratorio de ajedrez que les transportará a un mundo maravilloso a través del juego ciencia. Sacad su tablero y cortadlo para comenzar el estudio. Dentro del gambito front existe otra variante que igualmente se llama gambito slester y se presenta después de los movimientos f4 e5 f por e5 caballo c6 este es el conocido gambito slester caballo f3 es la línea principal a lo que el negro responde con g5 con la misma idea de desalojar el caballo de f3 y recuperar el peón con mejor juego d4 existe otra línea principal que veremos en el próximo vídeo que consiste en h3 en lugar de d4 sigue la línea principal después de d4 con g4 caballo g5 otros movimientos del caballo son a simple vista inferiores d5 amenaza ganar el caballo con h6 por lo que la siguiente captura es prácticamente forzada e por d6 dama por d6 la otra alternativa sería capturar con el alfil por d6 que también se ha jugado aunque las blancas quedan bien después de la continuación caballo e4 caballo por d4 caballo por d6 jaque es lógico que el blanco no debe capturar el caballo con la dama por d4 debido al jaque con lo cual la dama quedaría sin protección por lo tanto dama por d6 e3 caballo e6 dama por d6 c por d6 y b3 donde el blanco al tener la pareja de alfiles domina la posición además de la mala estructura que tienen los peones de las negras que es mucho peor que la de las blancas d5 es la continuación más enérgica de las blancas después de la captura en d6 la variante c3 no es muy recomendada pues las negras pueden responder con dama g6 con una posición incómoda para el blanco siguió caballo b4 otra continuación es la retirada caballo sea e7 pero que no parece tener muchas perspectivas porque permite la centralización dama d4 caballo f6 e4 con ligera ventaja del blanco por su peón de ventaja aunque la posición es aún sumamente compleja y requiere de mucho análisis expongo una posible línea para que queden aclaradas algunas ideas caballos g6 alfil e3 alfil e7 en lugar de alfiles 7 si se juega h6 el salto caballo e6 deja el blanco con clara ventaja al amenazar el caballo df6 después de alfiles 7 en la línea de análisis caballo c3 con ligera ventaja de las blancas la posición es compleja pero el balance es ligeramente mejor al blanco por su dominio central en algunas variantes se devuelve el peón e para salvar el caballo de g5 pero aún así su dominio central prevalece la otra alternativa a d5 es el salto caballo e5 que parece la mejor continuación pero después de caballo c3 dama b6 e3 alfil g7 a4 no se vislumbra mucha compensación por el material sacrificado con lo cual las blancas mantienen una ligera ventaja en la línea principal después de caballo b4 el blanco desarrolla su caballo a c3 pienso que esta es la mejor continuación se desarrolla una pieza al tiempo que defiende el peón d5 no es buena el ataque a la dama caballo e4 puesto que el peón de d5 se entrega sin lucha alguna defender el peón de d5 con c4 trae malas consecuencias para el blanco puesto que la respuesta dama g6 que amenaza caballo c2 obliga al blanco a jugar caballo a 3 donde las negras tienen un juego cómodo después de h6 dama d4 caballo f6 la única respuesta que tienen las blancas ahora es caballo e4 lo que sigue dama por e4 dama por f6 torre h7 se pretende continuar el desarrollo ganando tiempo con el alfil a f5 y el alfil a g7 parece que el blanco tiene como mejor continuación ahora e3 pero el negro posee varias continuaciones a experimentar como son alfil f5 así como alfil g7 o el desarrollo alfil d6 todas ellas con ligera ventaja de las negras gracias a la mejor disposición de sus piezas la torre de h7 mejorará en cuanto la dama de f6 se aleje de esa posición el desarrollo y mejor disposición de las piezas negras les augura una cómoda posición una variante sumamente complicada para ambos jugadores si el vídeo le ha gustado denle like compartan comenten y suscríbanse muchas gracias y nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez